Hola mis queridos estudiantes, yo soy la mija Alexandra y estamos con una semana más de actividades de educación física. Pero antes de empezar la clase, vamos a recordar las medidas y los protocolos de bioseguridad. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rap de las Curias Virales, Mister Colombia. Aquí me están acompañando unos estudiantes que son mis vecinos también y han venido a visitarme. Hola Tobías, Judit, Lourdes y Nando. Ellos vinieron protegiéndose y usando las medidas de bioseguridad porque es lo que nosotros todos debemos hacer para prevenir el coronavirus. Esta semana vamos a tratar un juego muy divertido, se llama Encontremos las Palabras. Y trata de buscar cinco palabras que están desordenadas. Todo este juego lo van a realizar con la ayuda de los papitos, porque hay unas palabras que son un poco difíciles de pronunciar. Y vamos a explicar que tenemos cinco palabras correctas y cinco palabras que están desordenadas. Los niños van a tener que buscar los pares y luego los van a pintar del mismo color. Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo allí, poniendo el cuerpo aquí. Te sacudes bien así, bailando el poqui poqui y das la vuelta así, es lo que hay que sentir. Como tarea van a realizar los protocolos de bioseguridad que van a tener todos en casa. Van a hacer un cartel muy bonito en casa y lo van a colocar. Y esa va a ser la tarea, tener los protocolos y medidas de bioseguridad en casa. Y ven chicos, eso es todo por la clase de hoy. De hoy, de aquí, nos vemos la próxima semana con más de Educación Física. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!